Bienvenidos, aventureros. Decidamos el destino del mundo en Triangle Strategy. Nos han descubierto. Ahí está. ¿De verdad quieres a estas alturas empezar a hablar? Ah, porque quieren utilizar la muerte de Dranga como excusa para empezar el Valer. Se mataron uno de los suyos para romper el análisis de batalla. El análisis te permite visualizar detalles específicos. La entrada del castillo está indicada en el panel... Vale, me imagino que tengo que llegar hasta allí, ¿no? Llega hasta allá mientras proteges a Roland de los ataques del enemigo. Los paneles indican los puntos de entrada de los refuerzos enemigos. Vale. O sea que tengo que bloquear esos dos si puedo. O llevar todos arriba. Viento brisa... Vale. A ver. Recomendada. Estos dos están obligados por el simbolito. Vale, sí. Ok, vale. Vale. Iremos con eso. Aquí tenemos un tanque y dos magos. Sí, esto hay que cambiarlo un poco. Bueno, de hecho... Esta si la muevo arriba... No, vamos a ir con esto de momento. Ficar ahí, venga. Aunque debería de haber examinado mejor el tema de las unidades. Ahí, bofanda de vanguardia, perfecto. Vale. A ver. Ahí. Vale, tenemos... Dos arqueros detrás de las barricadas. Tanques. Vale, no tienen arqueros en la parte de arriba. Ahí tenemos las escaleras que podemos subir. Vale. Hay que vaya abriendo un camino de mientras. Tenemos que protegerlo. Así que, de momento, este se va a quedar aquí, sin hacer nada. Ahí. No sé si ya podrán pasar. Mejor. ¿Vamos a esto que era? Movimiento y salto. ¿Puedes subir hasta ahí arriba también? Ah, vale, claro, que están las escaleras Ok O sea, con un ataque puedo cargarme esto directamente Ay, al ser madera está ardiendo Si utilizas un ataque de fuego en un terreno marcado Como inflamable, estairá en llamas Toda la unidad que cruce ese sitio Permanezca ahí durante su turno Sufrirá daño de fuego Lluvia después de que transcurran varios turnos Un ataque de hielo Vale Me acabo de jugar a mí mismo sin querer Bueno, empiezan a dividirse No hay provocación Por la diferencia de altura no le llega el arquero No hay, perfecto No hay, perfecto Ya sé que atacar no tiene mucho sentido, ¿vale? Pero como mínimo consigo experiencia. Los extendiendo para allí, ¿eh? Vale, me lo han envenenado. A ver... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tengo que limpiar rápido, porque si no, sí que va a haber problemas. ¿Dónde vamos a ir? ¡No! 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 Ahora mismo el lado problemático es el lado izquierdo. Sí, bastante problemático. ¡Ay, que me lo rematan! ¡Fuck! ¡No! 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 Este está de espaldas. Realmente esto es un peligro. Voy a arrematarlo porque este me da a mí que si no será un peligro. Se aprovechan mucho de esto del... Estoy pensando que realmente debería intentar cambiar el de hielo que tenemos ahora por el que se nos ha unido de viento y tal. Porque no solo tiene lo del tema elemental, sino que también tiene lo de poder curar un poco. ¡Oh, nueva habilidad! ¡Ataque oportuno! En realidad creo que ni siquiera hace falta que rompa nada. Tienes que mueverse esos... Es que tenías que hablar. No, 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 no. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Es que está claro que no pudo quedarme Aquí en plan Gana como puedas Si me quedo aquí me iban a reventar en 3-2-2 Creo yo No sé qué Ah, qué caray Danza veneno Mira ¿Qué? ¿Os pensabais que iba a tardar otro turno más? No, pues no Recuerdo que tenía la habilidad esta y digo Venga Llegamos tarde ¿Y el rey? ¿Esto va a desencadenar en una enemistad entre Frédéric? ¿Y el rey? ¿Qué? Ese es... En un intento. Vuela, pensamiento. Vuela. Vale, aún están aguantando. Ahí está la familia. No se niña, pero no se niña. No tienes que poder alzarte. Ya está el silencio. Tengo un ejército. No hay ningún enemigo. ¡Muy bien, que no te parece! ¿Esfrost y Sousuito? ¿Lanshin? ¿Y a tu padre, o tu padre? Si no, no te preocupes. Debería ser una guerra. ¿Por qué? Eso... No te preocupes. No te preocupes. ¡Chistán, a tu parte muy fuerte! Se descubrió algo, y aún no sabemos qué es. Claro, ellos están pensando, a ver, incluso si nosotros caemos, al menos todavía queda él. Ahora no, ahora todos están en peligro. No, 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 no. ¿Cómo va a actuar Frederica? Más bien hemos tenido que adelantarlos Eso dice mucho Acaba de decir que realmente Su compromiso El de ser Inoa con Frederica Realmente no valía nada Que ha dado él mismo la orden de cargárselo O sea, todo esto se lo está inventando él Ahí lo ha dicho, la justificación Uy No No Bandera de muerte, creo yo Ahí está Hostia, pues sí que tenía sangre Oye, y la Y la heredera, ¿qué pasa? Que vale menos Llévatela O sea, con el salto que ha pegado Yo creo que podía haberse la llevado sin problema Llévatela 8 S Обar O sea, con el salto que ha pegado Dilevatela X Gracias.